¡Aplausos! Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás, mal escaparte. La espera me agotó, no sé nada de vos. Dejaste tanto en ti. Y otra cosa puedo hacer, sin olvido moriré. Y otro crimen quedará, otro crimen quedará, sin resolver. Todo se muere en mi oscuro, y solo puedo decir. Más, dale un poco más, quiero encocitarme en vos. Arranca corazones. Más, dale un poco más, no sé por qué. Más, dale un poco más, no sé por qué. Más, dale un poco más, no sé por qué. Más, dale un poco más, no sé por qué. Más, dale un poco más, no sé por qué. Más, dale un poco más, no sé por qué. Más, dale un poco más, no sé por qué. A través del universo. Más, dale un poco más, tome conmigo, Esperando, esperando de un rey argentino A ver, de mi Dios Yo he enloquecido, vuelvo buscando tu querer No queda más que viento, no queda más que viento Y si acaso no brilla el sol Y que para no haya falta aquí No diría la razón de seguir viviendo sin tu amor No diría la razón de seguir viviendo sin tu amor